Soy Andy Freire, alguien que siempre soñó con emprender. Tendré varias compañías, algunas que le fue espectacular y otras que no. Pero siempre creí que vale la pena desarrollar uno y mil proyectos emprendedores. Esa pasión es la que determina un verdadero emprendedor y la que me llevó a crear este nuevo proyecto, una competencia con los emprendedores más audaces y prometedores de la Argentina. El objetivo, encontrar al emprendedor del millón. Me gustan los radicativos y me gustan. Me considero creativo y voy por todo. Me gusta mucho competir. Quiero todo ahora. Soy un ganador nato y tengo todos los atributos para hacerlo. Solo uno de ellos va a ser el emprendedor del millón. Un amigo que es personal trainer me describió como una trompada. Que tengo condiciones. Me gusta perseguir un ideal hasta poder completar. Me gusta ganar, pero sin hacerle mal a nadie. El camino va a ser difícil, las pruebas complicadas. El jurado, muy exigente. ¿Quién será el emprendedor del millón? Me gusta tener lo que quiero. Tengo la virtud de no bajar los brazos frente a cualquier tipo de contratiempo. ¿No te das cuenta que soy un ganador? Si ya gané. El desafío ya está en marcha y un nuevo emprendedor está por nosotros. Estamos en la República de Mataderos, en la cancha del Club Atlético Nueva Chicago. Vamos a tener estos diez leones emprendedores demostrando que se puede conseguir 150 socios en dos días. Acá hay una panadería. Todos los que pasan son las señoras mayores con el carrito que vienen a comprar la panadería. Que no se quieren hacer socios. ¿No te querés asociar? Bueno, está bien. Buen día. ¿Cuántos son ustedes? Dos o cinco. ¿Ves? Los cinco ya es más barato. 280 pesos. Necesitamos socios de Chicago. ¿Quién se quiere hacer socio? Estamos haciendo una campaña para asociar gente al club. Gente, le estamos pidiendo por favor que se asocien. Es para el club. Nos esperamos en la mesa al pie de la tribuna. Gracias. ¿Ustedes son socios ya? Sí, sí. ¿Socios? ¿Sí? ¿Todos? No vamos a llegar a 150. Es imposible. La decisión que tomamos es que no cumplieron el objetivo de trabajo en equipo. Uno, ustedes dos. Deja el emprendedor del millón. Carlos, lo lograste. Seguís en el emprendedor del millón. Agustín, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenido, queridos emprendedores, una vez más acá al Central Park en Barracas. Y, en este caso, les planteamos un desafío distinto. Un desafío que tenía que ver con la claridad de mensaje. Tenía que ver, no tanto con salir a correr así desesperadamente, sino con ir más profundo, reflexionar, pensar cómo comunicar y cómo llegar con un mensaje a otro. Vamos a ver cómo se planteó el desafío. Acá comienza el cuarto desafío que tienen en el emprendedor del millón. Los vamos a ir adentro ahora, vamos a subir al último piso, a la sala de directorio y ahí les vamos a contar de qué se trata. ¿Vamos? Vamos. Fernando Rubín es el gerente general del Banco Hipotecario, que se va a conectar con nosotros directamente desde Nueva York para decirles exactamente cuál es el desafío que ustedes tienen por delante. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Primero a todos los participantes, bienvenidos al mundo de los dueños, a nuestra casa. La verdad que es un placer para nosotros recibirlos en nuestra casa. El Banco Hipotecario es una institución financiera argentina con más de 127 años ya desarrollando líneas de crédito para soluciones para la vivienda. Van a ver que el banco ya hace tiempo ha elegido un modo de presentarse como creador de dueños. Nuestra idea es que el adolescente empiece a incursionar en el mundo financiero de la mano del Banco Hipotecario. Nosotros sí tenemos un producto que es una tarjeta de crédito adicional para los adolescentes mayores de 14 años. ¿Cuál va a ser el desafío de ustedes? Tienen que diseñar un spot publicitario de 30 segundos de duración en donde den a conocer este producto. ¿Y cómo van a ser evaluados? Vamos a transmitir a 50 padres de chicos adolescentes mayores a 14 años el spot que ustedes hicieron. Perfecto. Bueno, lo que vamos a estar evaluando nosotros de la parte cualitativa va a ser esa creatividad puesta en acción. Y la parte cuantitativa va a ser la opinión de estos 50 padres respecto de la calidad de ese spot publicitario que ustedes van a hacer. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Y nos vemos a tu vuelta. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau. Volvemos, hagamos un listado de ideas locas de lo que sea, volar sin fronteras. Y antes de eso, bueno, o después, como ustedes quieran, definimos el mensaje. ¿Quién arranca? Primero, me imagino yo cuando tenía 14 años. Yo me sentía muy independiente y el concepto de gimana es que yo tengo el poder de comprar cualquier cosa porque tengo mi tarjeta de crédito. Esa sería una cosa. Pero eso ya lo hicieron. ¿Sí? Claro. Ahora no vamos a matar las ideas del otro. La idea es tirar 20.000 ideas. Yo tengo una idea. Suena el timbre en un colegio. Todos los pibes se levantan rápido y salen corriendo, ¿no? Y el chico que tiene la tarjeta es como que toma otra actitud. ¿Por qué? Porque él es maduro. Otra idea que había pensado también era trabajar sobre el concepto de extensión. Como que el hijo era una extensión del padre. Por ejemplo, sale con una chica, ponele a otra nena, y dice tipo, yo pago, ponele. Y en ese momento el nene se caracteriza del padre, tipo el gorrito y el sombrero. Y como que es la extensión del padre, ¿entendés? ¿A el pibe le gusta verse responsable? No, yo tengo notado de todos, ¿eh? O le gusta verse canchero. No, al pibe le gusta verse canchero, pero ¿cómo accedés a ser canchero siendo responsable? Si no, sos un boludo. También, pero tiene que tener una doble lectura, entonces. Para los padres tiene que ser que el pibe sea responsable y para el pibe tiene que ser, ah, tengo una tarjeta, soy re canchero. Sí, obvio. ¿Qué representa tener una tarjeta de crédito para un chico de 15 años? Bueno, llamemos a alguien que tenga 13 años y preguntémosle, ¿qué representa para vos tener 1500 mangos en un plástico? Te vamos a hacer unas preguntas respecto a la tarjeta de crédito tuya. ¿Por qué te dio tu vieja la tarjeta? Mirá, porque básicamente no hay datos con mucho efectivo en la calle, y te sale más barato que si vas allá y lo pagas en efectivo. ¿Te modificó algo tu personalidad tener la tarjeta? Mirá, soy más adulto porque, nada, tengo que tener la firma, el documento, que esto que lo otro, con datos pelotudos, pero la verdad que está muy bueno. Mil gracias de parte de todos. Gracias. Besos. Chao Eugenio, gracias. Pin pon de idea. Que sea quizás la imagen de un globo y a la vez que haya el juego de palabras sobre esa imagen. A mí lo que me gusta siempre es apelar al humor. Creo que por ahí tiene que ir. Tenemos que tener el mensaje, que todavía no lo tenemos. Imaginamos una palabra clave. Para mí es la seguridad, la madurez. ¿Qué es? En este momento estamos tratando de identificar el mensaje puntual que queremos transmitir y ahí ver qué idea vamos a tener para creativamente desarrollar ese mensaje. ¿Qué quieres poner primero? ¿Qué mensaje eligieron y qué idea o qué ideas? El mensaje es madurez. Que el padre lo saluda al nene y le dice, bueno, tomá, acá tenés tu tarjeta, y el nene mira cámara y le empieza a crecer de golpe, bigote, piernas en el pecho, tipo puertito. Nosotros pensamos una idea que es un chico que con su primer tarjeta lo que hace es ir a comprar una Gillette y una espuma para afeitarse. Y se afeita el mini bigote ese medio ridículo que tiene. Y una voz en off de un chico puber que le está cambiando la voz que tiene, voz como de gallo, que diga, tengo tarjeta, soy maduro. Pensé que está bueno eso que el pie se compró la maquinita, y cuando se está afeitando creyendo que ya es el padre, el pie es como que se corta porque no es el papá. Y sería, no te descuides, ser responsable con tu tarjeta. Está bien. La gente del banco recalca siempre en el tema de la seguridad. Se nos había ocurrido de un chico que haga todas las acciones cotidianas en las que puede llegar a tener riesgo acompañado de como de dos patovicas. Está en el baño bañándose y no tiene el shampoo y después entra en la mano el patovica. Y después cuando el padre le da la tarjeta, ya no tiene más los dos patovicas, entonces ya el pibe se siente seguro, el padre se siente seguro. Está bueno. Me gusta. Entonces es como estar el concepto de seguridad. Yo sigo pensando que madurez es lo mejor que podemos trabajar, pero... ¿Vos no se botas ese? Sí, pero... El mensaje que estaríamos queriendo nosotros mostrar es la seguridad que te da la tarjeta. Y otra cosa sería como el power, como el canchero. Sensación de guacho pistola, digamos, por así decirlo. Con Personal Empresas, compré un Samsung Galaxy S4 Mini a 2.699 pesos más impuestos y llévate otro equipo de regalo. Un buen negocio para que sigas haciendo negocios. Personal. Cada empresa es un mundo. Con nuestra tarjeta Aerolíneas Plus, tus compras suman millas para viajar. Y además, te pasamos a buscar por tu casa y te llevamos al aeropuerto. Gratis. ¿Qué quieres? Remis. ¿Cómo? Remis. ¿Remis? Ok. El Acá estamos ahora, no con Fernando Rubín a través de la videoconferencia, sino en persona, como ven. Fer, no sé si querés agregar algo más de lo que fue ese primer planteo, ese planteo del desafío. El desafío tiene que ver con esto, poder cooperar con los padres en ayudarlos en la educación financiera de sus hijos. Cómo transmitirles que esta tarjeta tiene que ver con tener más seguridad, el crédito que tiene la tarjeta, ayudarlos a planearlo. Entonces el comercial, de alguna manera, tiene que representar eso. Excelente. Señora Capitana, por favor, pasa adelante. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro. Bueno, hablemos de la organización, de cómo fue la etapa organizativa antes de empezar con la preproducción y todo. ¿Cómo lo viste? Costó arrancar, pero estuvo muy bien después la organización, me parece. Las primeras horas fueron caóticas. Nada, y después salió todo bien. Me gusta que seas optimista. Vamos a ver cómo le fue en la organización. A lo que apelo es que hagamos un spot publicitario y que apostemos a lo que es la edición de una buena idea. La edición va a ser lo fuerte, la edición de la idea. Y por otro lado, tenemos que conseguir un locutor. Y si de última no se consigue y vemos que está re difícil conseguir a alguien, o sea, hay recursos, digamos, pero tratemos de buscar a alguien reconocido en primera instancia. Bueno, situación, fondo negro, como es el de, imagínensela de la tarjeta del búho. Arranca un huevo, de búho. Perdón, ya hay una publicidad de Banco Hipotecario con huevos. ¿Banco Hipotecario? Sí. No la vi. Bueno, se las muestro ahora. Búscala. Bueno, sigo. Música. Un locutor, una voz copada, diga, sos una extensión de tus papás y tus papás son cancheros. Por eso Banco Hipotecario sacó una extensión para hijos de tigre y que del huevo salga un tigre, no un búho. Chicos, esperen. Hay una cosa que es importante. La libertad, si no está bien administrada, es un quilombo. Entonces, para mí, hay que trabajar sobre la madurez. Lo que te da una tarjeta es libertad, pero esa libertad mal administrada sería un desastre. Mi idea era trabajar con el concepto de ser maduro. Un padre que no tiene un hijo maduro, en ningún punto de vista, me parece que le va a dar una tarjeta. A mí lo que me parece es que le estamos diciendo al padre lo que tiene que hacer. Me parece que si seguimos con la idea de canchero, es como ellos lo que nos van a decir, el jurado va a decir, se copiaron o hicieron la fácil. El banco viene trabajando en el concepto de dueños y posicionándose y adueñándose de esa palabra en el mercado con el concepto de dueños. No me parece mal que sigamos una línea. Y utilizamos esto, José, no es por otra cosa. Ya lo sé, Gaby, pero dos cosas quiero decir del tema de canchero. Primero la palabra canchero, me parece que es... Pero viene a la línea, está alineado el concepto Ya la gente lo asocia, vos decís canchero o decís, no decís canchero, decís canchero. Y ya te acordás del bubo. Nos dijeron muchas veces que no nos estábamos jugando. Y esto me parece que es no jugársela. No, a mí no me parece no jugársela, me parece ser inteligente. Es jugársela, es jugársela. Por una idea, está bien. Y por hacer un producto bien terminado. El mensaje tiene que ir escrito. O sea, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Extensión de tarjeta para mayores de 14, que es ese el mensaje. Para mí ese no es el mensaje. ¿Y con qué querés que se quede la gente? Con la tarjeta te da cierta libertad y madurez. Más madurez que... Pero eso es un concepto. No, eso es el mensaje. Hay una tarjeta a partir de los 14 años. Yo quiero que me contesten eso, porque van a evaluar que eso, que la gente conteste eso. Con José en un momento la tuve que frenar porque manejo una energía muy fuerte y me estaba tirando abajo todas las ideas. Y fue cuestión de decirle, bueno, pará un poco porque hoy me toca a mí. Por el momento va a ser el padre, o sea, un hombre de unos 45 años vamos a necesitar, en una toma que va a ser como una entrevista. O sea, que fondo blanco y buena iluminación. Y necesitaríamos el hijo, que eso ya estaba hablado, ¿no? Es actor. Me resulta difícil trabajar sobre una idea que no estoy convencida. O sea, no, tenés una idea. ¿La aplicarse? Pero no va a quedar bien el resultado. De eso estoy convencida yo. Es verdad que le está por ahí boicoteando un poco las ideas, pero bueno, no puedo dejar de opinar cuando algo me parece que está mal. Vamos por esa idea. Dale, pero trabajemos nada más. Eso quiero, José. No que me digas que está mal, que me digas lo que está bien. ¿Entendés? ¿Vamos? ¿Por qué me cuesta? Pues sos así, desde que arrancó el programa estás remarcado todo el tiempo los errores. Es tu personalidad. Vamos a remarcarlo, a pensar en lo que puede sumar a esto, de lo que ya estamos embarcados. Lo tuve que poner firme, pero la verdad que estoy acostumbrada a ser así. Cuando estoy segura de algo y sé que me corresponde a mí tomar esa decisión, la tomo. Con nuestra tarjeta Aerolíneas Plus, tus compras suman millas para viajar. Y además, te pasamos a buscar por tu casa y te llevamos al aeropuerto. Gratis. ¿Qué quieres? Remis. ¿Cómo? Remis. ¿Remis? Ok. Bueno, veo una capitana con una impronta fuerte, podríamos decir, cuasi topadora, así, todos sentados, vos arriba, diciendo vos esto, ¿podemos coincidir o no? Por momentos. Pero también, José, a vos te vi como queriendo tener una participación importante, por lo menos en lo que era la parte más de filosofía detrás del mensaje. ¿Cómo manejaron eso? Me parecía que había que trabajar sobre el concepto de lo maduro, porque una madre que le da la tarjeta a su hijo quiere que el hijo sea maduro, no canchero. O sea, un chico de 14 años no sirve de que sea canchero para mi criterio. Por eso me parecía importante trabajar sobre el concepto de madurez. Los adolescentes justamente adolecen de responsabilidad, criterio, de experiencia, y entonces hay que trabajar sobre valores bien sólidos, sobre el núcleo, el núcleo lo que quiere comunicar también el banco. Una persona recibe en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entre 3.000 y 5.000 mensajes comunicacionales por día y se acuerda 7 nada más. Por lo tanto, la simpleza de transmitir un mensaje contundente pero con los valores correctos era el desafío que ustedes tenían. Y veo que acá en el fondo estaban discutiendo el valor. Era la libertad, era la madurez, que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero estamos hablando siempre de los adolescentes. Hay que ver también el cliente, el banco, que es lo que quiere comunicar. ¿Qué opina el resto de esta interacción que tuvo que ver más que nada con la definición de la propuesta conceptual? Se nos presentaron dos alternativas. Una era continuar con el estilo de comunicación que tiene el banco y la segunda focalizarnos un poco más en el público que iba a estar evaluando la publicidad. Entonces, un poco fue tratar de hacer el mejor mix posible para llegar a un buen resultado. Vamos a ver cómo fue la preparación de toda la parte creativa. La idea principal del spot que estábamos teniendo hasta recién, que es lo de heredar, digamos, de ser canchero, tuvo una evolución que en vez de estar el padre solo contando lo que es ser canchero, va a estar también el hijo. La voz en off dice, canchero. El tipo es re canchero. Le pasa por arriba del hombro la tarjeta al hijo. Cuando el hijo agarra la tarjeta, inmediatamente hay un cambio de postura que es un cambio de actitud. Lleven papelitos plateados. El tipo, el pibe, se vuelve canchero y en ese momento que llueven los papelitos dice, cancherito. ¿Tiene parte graciosa? Sí, es graciosa. Es que no lo viste. No es lo mismo que te lo cuente. ¿Quieren que lo actuemos? Sí. El ejemplo, el mero ejemplo de esto. Chicos, tiempo real, ¿eh? Canchero. Primer plano acá, ¿eh? Se vuelve en papelitos. Cancherito. Placa, uno. Placa, dos. Se va, dale. La actitud se hereda. Acá cuando la está agarrando el pibe, ahí sueltan los papelitos. No te digo que sea un plano cerradísimo, pero... Hacemos las dos tomas y la que queda mejor va. ¿Darle? Sí. Total, tenemos tiempo para probar. Dale, yo le había dicho a Pavo que también compre papel para tirar nosotros. No se puede entrar en un plano de talle. Se lo dije yo justo antes de que hablaba con vos. Bueno, no lo compró, yo no sabía. Porque no sabemos cuántas veces tenemos que repetir la escena. Sí, por eso compré ocho para hacerlo cuatro veces. No, no podemos limitarnos a eso. ¿Cómo son los papeles? Son así. No sé, no los vi. Listo, los barremos y los tiramos nosotros. Pero me entendés que más o menos es un tercio de tarjeta de crédito cada papel, o sea, no va a quedar acorde con esto. Acá no se va a ver nada. Si querés mostrar los papelitos, hacé de vuelta un plano chico tenés el guión en la mano, así vemos las placas. Padre con el hijo, espalda con la espalda. Un plano de pecho donde el padre empieza a pasar la tarjeta a la espalda del hijo. Acá está el cambio de actitud del chabón. Guiño a la cámara. El hijo sale de escena. Para mí es eso, no es que hay que filmar que el hijo se va. Pero tenés que darle una postura al padre también. Por eso te digo que yo enfocaría la cámara al plano del hijo cuando se va. ¿Puedo opinar? Sí, odio. ¿Qué dicen con ese conflicto? Sí, que no sabemos y hacerlo así, que es como yo propongo, como para que cuando vuelva de esta placa ya está enfrente de la cámara. Y la tensión, perdón, la tensión va al hijo que se está yendo a activar la tarjeta. Entonces, no tiene que tener protagonismo el padre. Si vos le haces un enfoque de lejos y estás mirando a los dos, o sea, estás mirando dos cosas. Yo quiero ver al hijo que se va a activar la tarjeta. Para mí esto tiene que ser fijo. Bueno, de acá y se va, se retira así. Se retira así. El padre se queda así, canchero así. El pibe se le va atrás. No, porque ahí perdés la toma de que el padre ya está canchero ahí mirándote. La cámara está fija y el pibe se va del plano. Porque le tienes que dar una postura al padre porque la concentración del público está en dos personajes y lo que quiero es que vea la gente que el pibe se va a activar la tarjeta. Mañana ponelo como alternativa y mañana grabamos las dos y vemos cualquiera mejor y listo. Igual estamos, ojo con eso, porque estamos especulando mucho con las alternativas y después no sabemos si vamos a llegar. Solo dos estamos poniendo. Acá y acá. Tenemos ocho horas para filmar esto. Para mí es como que sí, podemos filmar mil veces. No sé. Ahora Soleil es Saulet y es Primi. No hay nada como comprarte ese celular que tanto querías. Oh, te escracharon. No hay nada como venderlo en tres simples pasos. Publicas gratis, te contactan directo y vendés sin comisión. OLX. Vender es fácil. Bueno, esto es lo que normalmente pasa cuando uno tiene que tratar de definir la claridad de mensaje. ¿Cuáles son los valores que vamos a querer comunicar? Madurez, libertad, simpleza. La primera pregunta que nos surge es ¿le preguntaron a la gente del banco cuál era ese valor cuando estaban en el medio de la discusión? Dijeron, en vez de tratar de inventarlo vamos a preguntarle al banco. No, creo que también él lo dijo claramente cuando tuvimos la teleconferencia de la simpleza creo que lo destacó. La inclusión y el... ¿Y cómo tomaron la decisión entre esos valores? ¿Cómo dirimieron cuál era el valor al que iban a apostar? Por mayoría. Por mayoría, votaron. Vos como capitán dijiste voten. Sí, se iban hablando las ideas y... Y votaron. Y cuando todos decían sí, 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 no hacía falta levantar la mano pero era como una aceptación grupal por ahí quedaba uno que decía para mí no pero bueno, se tenía que adaptar. ¿Y todos se sentían representados por esas votaciones? Hicimos un brainstorming en general fuimos tirando ideas y las que más votos o más gente le gustaba ese spot fue por lo que apuntamos. ¿Ustedes chicas? Cada uno trajo ideas de su casa y bueno, después las debatimos acá y la idea que más les gustó a todos fue la más votada. No, yo había tirado una idea que me parecía que estaba bastante ingeniosa pero bueno, no la votó nadie así que... ¿Y estuviste ok con que no fuera la mejor idea digamos la idea con la que el equipo iba a ir? Es que sí, o sea, hay que ir por la idea que todos eligen y bueno, nada, trabajamos sobre esa idea pero no, nunca me terminó de cerrar el tema de la frase. para mí hubo ideas que estuvieron fantásticas más allá de lo que terminamos haciendo pero era el tema de que lo que quise evaluar todo el tiempo era qué podía ser realizable en el tiempo y lo que teníamos para hacer digamos entonces siempre todo el tiempo lo que yo intenté hacer con ellos era bajar a la realidad chicos, tenemos dos días si hacíamos algo o sea, desde ya que capaz que la idea que tenía Jó era re buena pero para mí no iba a quedar lo suficientemente bien realizada para representar al banco y eso es lo que todo el tiempo le hacía por ahí la bajada a los chicos. Con esa variable era lo que yo medía las ideas digamos. Ok, Fernando, ¿cuáles eran los valores que se querían transmitir? Uno de los temas que les plantee es cooperar con los padres en la educación financiera de sus hijos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le ayuda esta tarjeta a que el hijo se administre la plata que le están dando a los padres de una manera responsable? Es el valor de un padre educando a su hijo diciéndole creo que te tengo que ir dando cada vez más libertad creo que vas creciendo cada vez sos más adulto y te empiezo a acompañar en este proceso en donde vas manejando tu dinero. O sea, para mí el concepto de madurez que vos planteaste me parece muy acorde a lo que el banco quiere ir transmitiendo. Lo que queríamos reflejar nosotros era la complicidad entre el padre y el hijo. La educación financiera para mí arranca antes de quererle dar la tarjeta desde siempre. Entonces, o sea, partimos todos de la base de que el padre que le va a dar la tarjeta de crédito al hijo nos parecía que era un padre que ya sabe que el hijo más allá de que él va a estar de respaldo ya lo conoce como es financieramente. Cuando vinieron con las ideas ¿ustedes se le preguntaron a algún padre para ver qué era lo que pensaba en el momento que daban las extensiones porque había un montón de padres o se pusieron en el rol de un chico de 14 años? ¿Cómo vinieron con las ideas? Llamamos a una persona que es mamá que tiene a su hijo que es cliente del banco y que le dio la tarjeta. Hablamos con este chico de hecho fue el que va a ser el actor y nos comentó cuál era el uso y cómo se administraba con su mamá respecto a la tarjeta y a su vez le hicimos una entrevista telefónica también a un amigo del que no la tenía como para tener las dos partes. Solo dos personas preguntaron. Pero una cosa que teníamos en claro que era que el mensaje iba sobre todo para los padres más que para los hijos. A ver para entender ¿quién era el cliente acá? ¿Era el chico? ¿Era el padre? ¿O era el banco? El banco era el cliente que nos contrata para hacer el spot y ese spot tenía que estar apuntado a los padres no a los chicos. Ok. Vamos a ver cómo le fue en la preproducción de este comercial. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos. Escurrimos hasta la última gota de sudor. Todo para ellos. Los sex. Lau, te hiciste algo, no estás distinta, ¿no? ¿Cómo que estás distinto? ¿Estás comiendo un poquito más? Bueno, chau, Pabli. Nos vemos, que se ve. Nos dejaron. Ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de mujeres. El equipo de producción que está liderando acá Emi junto con Carlos que está dedicándose a la música, Paola lo que es locación y él consiguiendo también los actores. Equipo creativo, lo que es guión, ellos dos. El estudio ya está, es gratis y tiene luces. Falta fijar entonces el horario para citar a la gente. Emi. Decime. Vamos a necesitar un padre para ese chico. Tráeme todo junto, no me sirve que, tráeme todo junto qué es lo que necesita. Yo les vengo a adelantar la parte que podamos definiendo, chicos. Lo lamento. Lo importante va a ser que estén los dos más o menos vestidos igual, aunque sea básico, pero canchero. Ya tengo los archivitos listos, son estos dos. ¿Cuánto duran? Y necesitamos ocho segundos en realidad. Estamos a 40 minutos de que se termine esta jornada. Estamos bastante ordenados, los actores ya están. ¿Ya tenemos el vestuario? Ya tenemos el vestuario, sí. Se arranca a filmar una hora después de que llegamos. A mí me parece perfecto. ¿Te parece buen tiempo? Una hora. ¿Querés que te cuente más o menos la historia? Contame para saber cómo es. Vení, Changuito, si vemos el tema del audio. Yo voy a ser la directora y ellos dos mis asistentes. Es una publicidad. Es una publicidad. ¿De qué? De una extensión de tarjeta de crédito para hijos mayores de 14 años. El padre y el hijo, pantallazo rápido, el padre hace un gesto de canchero, saca la tarjeta y se la empieza a pasar y ahí un plano de pecho de frente que va a tener un texto recortito que dice la actitud se hereda. Lo que se nos había ocurrido es el hecho de hacer tipo una ola. ¿Por qué? Porque se transmite, se transfiere la onda a lo canchero, ¿entendés? Como una cosa así. Nos da el tiro para completar o se va a salir. ¿Se trabaja en 4 tercios o en 16, 9? No sé qué es esa pregunta que es. El divisor de cuando eras chiquita era 4 tercios y los plasmas son 16, 9. 16, 9 o no, esa es la moderna. No sé cuál. No nos dijeron. ¿Cómo nos ves? Bien. La idea fue de todos. Sí. Consensuada. Muy bien. Manos a las obras. A las obras. ¿Quién pidió a las mujeres? El camarógrafo. No las pidieron a ningún lado de abajo. Sí, las está trayendo sol. No, si yo te voy a hacer sol. A ver, no se las pidieron a nadie. No se las pidió a Cecilia que es la chica que trabaja en el lugar en donde está sola ahora. Cecilia las estaba preparando. Hablá y el peinete. Bueno, el peinete. Eso se hace. Contame cómo venimos con los horarios. Estamos esperando a sol, la hora llega más o menos. Y entre una hora. Media hora. El carro, las luces. El carro lo van a tener que buscar por otro lado porque uno tiene. Ahí. No tiene carro para atrás. Y bueno, vamos a ir a otro lado. ¿Vos tenés el número? ¿Vos tenés el número? ¿Vos tenés el número? ¿Vos tenés el número? Tengo la sensación de una improvisación enorme. Hace dos horas que estoy y no están las luces, no hay nada. Todo esto se hace antes. Que vengas lo más rápido posible porque ya estamos para arrancar acá. Cuando salió Sol iba a buscar un monitor y una claquetá. En el camino le pedimos unas luces también. Era una luca más para las luces que no estaba cotabilizado cuando Sol se fue. ¡Vamos! Sí, ya está. Vamos a marcar a los chicos. Ahí está marcando. Vamos, que nos come el león. Ahora vamos a hacer una entrada en calor para los actores para que se suelten un poquito. Cerramos los ojos. Exhalo despacito, despacito. Pueden hacer un sonido cuando exhalan. Vamos todos juntos. Vamos a grabar una M. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir ahí al costado y vamos con la oreja hacia el otro hombro llevando el mentón con el pecho. Recomponemos la cabeza al frente. Respiramos y exhalamos girando el peso del cuerpo para abajo. Desmodámonos los dos. Bajamos el peso del cuerpo al piso. El peso al piso. Nos sacudimos, violamos el fio, ven, 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 ven. Ya vamos a empezar a hacer algunas tomas con ellos, ir ensayando eso hasta que llegue la luz y un par de cosas que deben estar llegando a media hora. Me dice Sol, ya viene para acá. Me dice, ya estoy arriba de la camioneta. ¿Necesitan algo más? Vamos a grabar las voces en off. Nos tiene que volar una mosca. No, 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 no. Vamos a grabar. De ningún lado. Acá la vuelta en el pasillo. ¿En el pasillo? Sí, están tranquilos. Listo, vamos. Grabando audio de Canchero y Cancherito. Canchero. Cancherito. La falla fue en hacer esto hoy cuando tendríamos que haberlo hecho allá. Esto. ¿Ayer en qué momento? Si eran las 3 de la tarde y no teníamos la idea. Canchero. Cancherito. Cuando yo llamé ayer dije, necesitamos que esté todo bien iluminado. ¿Necesitamos más luces? Claro, ahí es cuando tenés que hablar con... Es que yo no sé. Sí. A uno yo. Canchero. Cancherito. Bueno, como que igual tendríamos que probar las pilas porque siempre hay algo que estamos pasando. Parece que no aprendiéramos. Y es que... No, no es que no aprendamos, boludo. Es que cada cosa que hacemos, cada misión que hacemos es totalmente diferente. La comunicación es básica en cualquier misión. Sí, eso sí. Y estamos apoyando siempre. Sí. Cancherito. Hay algo que hace que luchemos incansablemente para estar más lindas. Todo para ellos. ¿No? Los ex. Juan, ¿cómo estás? No sabía que ibas a estar acá. Sí, se casa a mi hermano. Ah, mirá. Bueno, te dejo. Estoy acompañada. Nada no genera más placer que contemplar cómo se retuercen de dolor. Lau, te hiciste algo. No estás distinta, ¿no? ¿Cómo estás distinto? ¿Estás comiendo un poquito más? Saborear su humillación. Hola, mi amor. Ay, la pastilla. Tenés razón. Sos un genio. Y meterles el dedo ahí. Justo donde más les duele. Hacerlos darse cuenta de que se equivocaron feo. Feo, feo, feo. Hay un montón de tipos como yo, Belén. Los dejaron. Ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de mujeres. Fernando, el señor cliente, por lo que viste hasta ahora, ¿qué impresiones te genera? Lo que veo es que están muy, muy orientados a la ejecución. Estuvieron poco orientados a ponerle un poco más de profundidad a la discusión. Yo creo que una de las características que tiene que tener un líder, y obviamente también un emprendedor, es el armado del equipo. O sea, cómo distribuye las tareas y a quién elige en cada lugar para ocupar un rol. Y yo, en el caso de... en este caso, a Carlos lo hubiera lo hubiera recomendado para el grupo creativo. El éxito en un emprendimiento para que salga algo distinto es también cómo elegís a la gente. Y ahí está la magia de los líderes y los emprendedores. Entonces, me parece acá que estaban tan preocupados porque les salga, porque termine, que no hicieron hincapié en profundizar la riqueza de la discusión. y no eligieron bien los grupos. Bueno, Fernando, tocas un punto crítico. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Ustedes dos, Carlos y Paola. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tres y medio. ¿Tu hijo? 31, 32 y 33. O sea, el único que tuvo hijos adolescentes hasta ahora fuiste vos, Carlos. Correcto. Me gustaría que veamos algo y después charlemos el rol de Carlos en el equipo. Si hay que volar, me prendo a volar. Pero para volar no quiero mirar nada. Quiero volar. Vamos a volar sobre quizás cosas demasiado erradas. Déjame no me disfruten. Déjame terminar después. Dale palo. Me siento como que no me dan cabida. Yo, gran parte de mi vida hice esto. Lo que pasa, bueno, los chicos no saben. No hago marketing de mi persona. Hoy también hay, uno piensa el papá, la mamá y el nene. También hay conceptos como hay mamá sin papá, hay mamá sin papá, si yo nunca pensé papá, mamá y el nene. No, no. Déjame ver también después discutimos. Pero yo lo pensé yo. Quizás llamar al pibe que tenga mamá y papá generalmente va a ser lo mismo en general los de mamá y papá. También estaría bueno preguntarle... Pero es la mayoría. Hay que estandarizarlo. Ah, sí. Algo de esto sé. Mientras yo esté dentro del equipo pienso que se van a ir dando cuenta de que yo tengo un know-how bastante importante. Ahora que cierro y chau, dame un segundito más. Entonces, a raíz de que también las estructuras cambiaron, me gustaría que volvamos más arriba todavía. Ya me ocurrió lo digo. Está bien. Bueno, yo les cuento un poco lo que hablamos acá con los chicos. Una de las ideas que traje yo, que por supuesto no digo ni que era la mejor ni la peor, era una idea que salía de los carriles. Sin embargo, automáticamente ni siquiera fue comentada la idea. a mí me parece que la seguridad ya está destacado que el pibe va a tener un rol de maduro. Seguridad para el padre, poder para el hijo. No, seguridad para el nene. Yo hasta ahora los estuve acompañando, los escuché, yo no quiero discutir con nadie, quiero cumplir el objetivo y yo quiero trabajar en equipo. O sea, a mí me gusta trabajar en equipo, pero va a ser imposible. Eso tampoco lo sé. ¿Cómo que lo sabés? Claro, yo no puedo decir que ningún pibe se va a sentir canchero con la tarjeta o con power. Pero pará, ¿por qué ese es tu criterio con cuántos años? De vida tengo 60. Bueno, con 60 años, que no es lo mismo que piensa un chico. Nosotros no podemos llamar a 10 pibes. No, pero yo escucho con la sonda. ¿Te dijeron claro? No, la verdad que no me hace más canchero. No se les nota cuando tienen tarjeta, es una cosa obvia. Están todos compitiendo por un premio. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de la competencia y tiene códigos distintos de competencia. El tiempo los va a ubicar. Carlos, ¿cómo te sentiste vos en todo este proceso? Yo siempre me siento cómodo. Soy emprendedor, he hecho muchas cosas y me siento siempre bien. A veces aceptado, a veces no. Sé que también soy diferente dentro del grupo. Está bueno saberlo. Y en este caso me pareció que quizás yo era una de las personas que podía haber aportado como papá un poco más de data respecto a los chicos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también tengo en el fondo unas ganas de crear siempre. Me gusta que la gente vuele. Yo le dije a los chicos, me parece que estamos carreteando, que no estamos volando. Me pareció que había que volar un poco más. Igual cuando se votó dije está ok, si se vota, yo acompaño. La esencia de un buen proceso creativo es que puedan integrar las diferencias. Como vos decís, Carlos, vos aportabas algo distinto. Y la pregunta es si ustedes lograron integrar esas perspectivas distintas para generar un proceso creativo valioso que en último término termine en un mensaje distinto para el potencial consumidor. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, en principio la experiencia es algo que no se transmite. Es muy difícil recibir de la experiencia de otros, pero en este caso es un grupo y tenían que haber abierto bien los ojos y prestarle atención a Carlos. Porque detrás de la entrega de la tarjeta al hijo hay un mensaje muy importante y creo que es algo que el único que lo podía transmitir en el grupo era Carlos. ¿Ustedes tuvieron en cuenta el problema que hay hoy de la inseguridad? Porque yo veo que muchos padres hoy no le dan plata a los chicos o le dan poca plata a los chicos y en general le dan la tarjeta y el documento. ¿Es así, Fernando? El tema de la seguridad era también un atributo del producto. Creo que lo conversaron en algún momento. La decisión de no ir por el lado de transmitir seguridad era para no generar paranoia. Eso fue lo que la síntesis de la... Pero Lautaro que es la persona del chico que entrevistamos que tiene la tarjeta nos dijo que una de las cosas que por eso tenía la tarjeta era por no llevar tanto dinero encima. Señor gerente general mirando un poco lo que fue el trabajo de preparación los valores que se discutieron ¿cuál es tu impresión? Mi impresión por lo que vi hasta ahora es que primero estuvieron muy preocupados en que se pueda hacer en vez de ponerle un poquito más de énfasis a la discusión del mensaje y recordar un poco las cosas que yo también había en su momento pedido estaban más preocupados porque se puede hacer porque lo puedan terminar y porque sea realizable en el poco tiempo que tenían que es verdad que también es un desafío pero creo que una vez cuando uno define bien el mensaje uno después puede acomodarlo hacerlo más rápido o en menos tiempo terminaron orientándose más en el tema de la complicidad que en otras cosas que salieron en las discusiones pero terminaron más por descartar con el tema de la madurez o el tema de la seguridad esos eran más los atributos que en su momento yo les pedí con respecto a este producto pero me pareció que discutieron de esos temas no es que no los discutieron pero terminaron eligiendo otro valor que es la complicidad la cosa así de Hijo de Tigre y hay que ver en qué deriva eso Fer una de las cosas que los chicos siempre se quejan es que no tuvieron suficiente tiempo vos administras un banco con cuántos empleados 2.500 2.500 empleados ¿cuándo tomás decisiones con suficiente tiempo? Nunca el tiempo es suficiente el arte es justamente con el poco tiempo que uno tiene tratar de tomar las mejores decisiones escuchar la información que hay y esa información que uno tiene que generalmente está dispersa transformarla en conocimiento y como la data la va transformando en información y la información en conocimiento ese es el arte de los grupos pero generalmente nunca es suficiente el tiempo no hay tiempo coincido plenamente era suficiente dos días yo creo que si uno tiene bien claro el objetivo después la realización como bien dijiste Emilio era algo sencillo y hasta le sobró el tiempo como bien dijiste vos siempre en un proceso creativo el tiempo es recontra tirano pero el tiempo siempre va a ser corto y hay que aprovecharlo al máximo entre ustedes la verdad es que tuvieron esos dos días pero también un tercer día que fue el día que les hicimos la presentación del desafío con lo cual el tiempo nunca es suficiente y siempre es suficiente dependiendo de la capacidad del emprendedor de llevar ese tiempo a la práctica bueno Fernando vos sos el cliente ustedes leones emprendedores tenían que tratar de reflejar todos estos valores que el cliente les pedía en un mensaje efectivo vamos a ver si lo pudieron lograr o no la actitud es todo y una persona puede tener 10 años o puede tener 80 y lo que hace la diferencia entre las personas es la actitud ¿cómo te va? yo soy Carlos te encargo la comida que necesito una docena de triples como que por un lado quiere cumplir un rol y por otro lado tiene algunas deficiencias en lo que es no sé hoy le tocaba el catering del desayuno en un equipo cuando yo no soy el director cuando yo no soy el director cualquier parte del equipo la asumo la verdad estoy pidiendo un catering y anoche hice una banda musical así que no no tengo problema iba a venir más tarde porque tenía algo personal o sea está todo bien pero tenés que hacer esto lo vas a poder hacer si llegamos acá y teníamos las cosas todo terreno para mí todo es parte del equipo chicos vamos con una prueba de corrido de todo el activo acción el cruce de manos queda fuego a la cámara la tiene que tener la mano la tarjeta va todo esto es marcación por eso les dije marcaron ya si me dijeron no has marcado se usa de cómplice la cámara si o no entonces está la complicidad de ello y la cámara pero no todo el tiempo no 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 todo el tiempo acción ahí preguntaron perdón estaba controlando la música bien se me adelanta chicos cuando van a tirar los papelitos picados no importa la tarjeta bueno y ahora nos está pagando o esa parte no va yo no soy la directora no pero es producción esa parte ahí están los papeles pero igual no te preocupes con los papeles porque no te estoy contestando mal ahí están 4 no 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 4 5 2 4 4 4 5 6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 11 12 11 12 12 13 12 13 Ustedes hacen la acción completa Después vemos si los papeles salieron para aquel lado Si salieron para el fondo Si se vieron Pero la acción la necesito tener toda Chicos, silencio, por favor, vamos Lu, dale, vamos Esto es pan caliente Elijamos primero la cara de canchero del padre Armemos primero como la general Escena uno es toda la general Claro Por ahí estaba buena de sugerencia Y hay 16 tomas de esa Yo quiero saber Es extensión de tarjeta ilimitada Son dos y media Hay que entregar a las tres A las dos Le empiezo a dar bolas solo a uno Hasta las dos pueden hablar todos Listo Si vos estás diciendo algo Sin imagen Tiene que terminar sin imagen No, el retenso que quise hacer es ese, Gaby Que el búho sea como está hablando a través del tipo Si, lo que pasa es que si está hablando a través del tipo Tiene que terminar con la imagen del búho hablando Está, mirala No, pues Si es hablar, se habla Y termina hablar sobre él Es una actitud ¿Qué es? A mí me parece que sí Quise hacer eso Bueno, está bien Si vos lo quisiste hacer y está a propósito Está bien Estaba, si es hablar